Hoy mostraremos Nebulos.io, la película, la saga completa desde la primera, desde la 1 hasta la 5, desde la parte 1 hasta la parte 5, Nebulos.io, la película, todas las películas desde la 1 hasta la, desde Nebulos 1 hasta la 5. Resumen, la saga completa, hoy presentamos Nebulos.io, la película, la película inicia con Bialactia G.D. y Andromi, pasándola bien en su universo preferido, el de Nebulos, hasta que se la pasan bien jugando, se la pasan bien jugando y cuando se ponen las cosas complicadas, ambos deciden, deciden hacerse los locos y, bueno, jugar como unos, no sé, unos tramposos, no, tramposos no son, creo. En fin, un jugador y su mascota simplemente jugando contra los bots y practicando para poder participar en partidas multijugador. Pero, cuando de repente, como siempre, las cosas se llegan a poner complicadas, así que Bialactia y Andromi se esfuerzan por ganarle a los, a los pinches bots esos. Y luego, cuando se dividen, bueno, pues cuando se dividen, se meten en problemas y luego, como siempre, vuelven a crecer. Y tras varias, tras varias muertes, deciden entrar a un torneo. Y después de varias muertes seguidas, ambos deciden entrar a partidas, no, como irán. Así, ambos deciden entrar a partidas para luchar contra jugadores, contra personas reales de todo el mundo. Y de repente, Bialactia se empieza a frustrar demasiado por perder tanto contra esas personas reales, así que, así que, de repente, el Bialactia, tras morir varias veces, decide adentrarse en el torneo. En el torneo, y cuando se, y cuando entra en las partidas del torneo, se da cuenta de que participar no es tan, de que ganar, se da cuenta de que ganarle a su enemigo no es tan fácil como parece. Resulta que su enemigo resulta ser una persona bastante pro, cuyo nombre no puedo decir ahora mismo. Y esa persona le termina ganando a Bialactia. A Bialactia y Andromi, se esfuerzan, e intentan esforzarse lo suficiente para poder escapar de aquella persona que los quiere matar. Y de repente, esa persona les empieza a ganar. Les empieza a ganar. Les empieza a ganar. Y después, ellos se empiezan a meter, ellos después se quedan, y después Bialactia y Andromi quedan hartos del torneo y decide entrar a una partida de dos equipos, donde allí es donde ellos se encuentran a personas muy pros que les están ganando. Bialactia y Andromi terminaron uniéndose al equipo rojo, por lo que su objetivo es acabar con los otros jugadores de los equipos verde y azul, verde, azul y amarillo. Creo, creo, no, 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 me equivoqué, son tres equipos. Ellos tienen que acabar con los equipos verde y azul. Y de repente, al ser tan pros, los jugadores de esos equipos y Bialactia, un novato, terminan perdiendo contra los jugadores del equipo azul. Así que Bialactia, después de unos instantes, Bialactia queda harto de luchar contra jugadores reales. Así que, así que, así que, bueno, termina observando cómo esos jugadores reales tan pros, tan pros, acaban con su equipo. Observtras, Bialactia simplemente observa cómo los jugadores de otros equipos acaban con los de, con los del equipo rojo. Así que, así que después de unos minutos, de unos minutos, llaman a Bialactia para volver a la batalla. Y luego Bialactia y Andromi vuelven a la batalla e intentan, y intentan ir a ese esfuerzo y se empiezan a esforzar todo lo necesario para poder vencer a los otros equipos. En fin, después de varios minutos de batalla, Bialactia no ha podido ganar, por lo que se le ha estado complicando demasiado ganar. Y para Bialactia, esto no era tan fácil. Así que de repente, volvió, así que de repente, el Bialactia decidió abandonar el juego. Bueno, nuevamente, no sé cuántas veces abandonó el juego, pero bueno. Así que el Bialactia simplemente abandonó el juego, simplemente abandonó el juego y empieza a ver cómo, cómo, y empieza a ver cómo pierden los jugadores de su equipo. Y empieza a ver cómo los jugadores de su equipo pierden. Por lo que Bialactia va a tener que hacer lo más, la cosa más complicada. Así que después de unos instantes, de unos instantes, Bialactia vuelve a, Bialactia el Pro vuelve a la partida con su nueva, con su nueva skin de Minecraft. Así que Bialactia vuelve con su nueva skin de Minecraft. La del pico de diamante, creo. Creo que es la del pico de diamante. Bueno, bueno, eso sí hace un camión, eso sí es un camión a Minecraft. Lo de... Bueno, ¿en qué estábamos? Sí. Así que de repente Bialactia le molestan tanto los anuncios y decide simplemente nada más y nada menos que... ¿Por qué no continúa...? ¿Por qué no continúa esta cosa...? Como sea, Bialactia se empieza a aburrir del fondo negro y lo empieza a cambiar por el fondo blanco. Y así la pantalla, la batalla se pone épica. Se empieza a poner épica cuando Bialactia cambia del fondo negro al... al fondo blanco ese. Así que Bialactia empieza a decir que a Bialactia, como siempre, cuando pierde, no le gusta que le pongan los anuncios en la cara. Como siempre. Como a los demás jugadores, al Bialactia es a quien no le gusta que le pongan los anuncios en la cara. Anuncios esos en la cara, pero bueno, los utiliza más para ganar recompensa. Y mientras tanto, Bialactia ve cómo los jugadores ganan y luego empieza a actuar como un castero o algo así. Y como que, como que va diciendo lo que ocurre, como que el Bialactia va diciendo lo que ocurre, lo que ocurre en la partida. Y empieza a decir, y cuando vea a los jugadores de su equipo perriendo, les dice que son como jugadores muertos. Como jugadores muertos, como personas que no saben cómo jugar bien. Bien, Bialactia empieza a acusar de ellos por no saber jugar bien. Así que los demás se empiezan como a molestar o algo así. No sé, no me sé la historia de memoria, pero bueno. Así que al final, al final los equipos, al final, al final los equipos, como que... Después, Bialactia ve que los equipos van ganando. Ve que los equipos van ganando. Y ve que el equipo rojo va ganando, pero luego vuelve a perder. Así que los verdes deciden cobrar venganza y acabar con los rojos. Y los azules deciden unirse a pelear contra, no sé. Todos deciden unirse a pelear contra los verdes. Así que, así que unos jugadores se unen como... Algunos jugadores pierden... No sé, no sé. Como que algunos jugadores tienen algunos inconvenientes. Algunos inconvenientes. Unos se cambiaron a otros equipos, etcétera, etcétera. La película termina con el Bialactia GD jugando su partida después de todo. Acostumbrándose a lo... A lo que viene después. A lo que viene después. Luego, después de morir unas cuantas veces, decide aceptar... Decide aceptar que no puede... Que no... Que no todos son pros. Decide aceptar que no todos son tan pros como él piensa. Y listo. Así termina Nebulous.io la película. Aún nos faltan la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Por Dios. Falta la primera, la segunda, la cuarta, la tercera, la cuarta y la quinta. Bueno, esta película ya terminó. Ya terminó. Eso fue Nebulous.io la película. Ahora la trama continúa en Nebulous 2.io la película. En este caso, la continuación de la primera peli. Y Vialactia y Andromi están jugando tranqu... Así, paz. Entonces, bueno, pues así sucedió la peli de Nebulous 2.io la película. Vialactia y Andromi están jugando tranquilamente contra los bots. Como siempre, Vialactia enseñándole a Andromi su nueva skin. Así que de repente... Así que de repente, por un momento Andromi ya empieza a perder la memoria. Y que no recuerda cómo era la técnica para acabar con los bots. Así que Vialactia se empieza a enojar con Andromi. Enojar con Andromi por la pérdida de memoria del mismo... Del Andromi. Y así que por la pérdida de memoria de Andromi. Simplemente Vialactia... Simplemente Vialactia se enoja con Andromi. Y después, decide reemplazarlo por una mascota más inteligente. A la que llamamos... A la que llamamos Nebula. A la que llamaríamos Nebula. Como ese bot de allá. Y así que Vialactia el pro decide reemplazar esa mascota. Decide reemplazar a Andromi por Nebula. Así que deciden practicar con una partida de pintar. Así que ellos se empiezan a divertirse. Y Vialactia le enseña una cosa que debería de probar. Que es farmear. Que en este caso... Que en este caso Vialactia siente envidia por los demás jugadores. Porque tienen más plasma. Y Vialactia al no tener plasma. Pues no puede comprarle a todas las skins que él quiere. Por eso se irrita demasiado. Y que prefiere instalarse un hack donde tiene... Y que prefiere instalarse un hack con plasma infinito. Pero en vez de eso. Nebula dice que como no está bien hacer trampa. Simplemente. Simplemente. Pero luego cuando vuelven a jugar otra partida con jugadores reales. Vialactia empieza a enojarse nuevamente por perder tanto. Así que Nebula empieza a explicarle lo que le dijo a Andromi. Lo que le dijo a Andromi. Que... Que no importa si eres Nupo Pro. Nupo Pro. Pero aún así Vialactia sigue sintiendo envidia por los otros jugadores. Pero a él no le gustan esos... Pero él cuando se une a esas partidas. No les gusta cuando los jugadores hacen esa cosa. Hacen esa cosa entre ellos. Hacen esa cosa que hacen ellos. Que estás viendo ahora en pantalla. Ahora sí sigamos. Ahora después Nebula decide echarle al con Vialactia. Así que de repente. A Vialactia lo vuelven a matar. Así que a Vialactia lo vuelven a matar. En fin. El Vialactia continúa pasando su día con Nebula. Y entonces Nebula le enseña a farmear. Que en este caso. Tiene que poner el modo que le explicó la cantidad de pasos que hay que seguir. Para poder farmear en Nebulos. Dice que para conseguir mucho plasma. Hay que farmear. Y como así. Bueno pues. Tiene que poner el modo de juego de cazador de plasma. Y luego. Tiene que poner el modo de juego de cazador de plasma. Luego simplemente iniciar. Simplemente ver un anuncio. Como para conseguir. Conseguir el triple del plasma. Así que. Después de todos esos pasos. Vialactia entró a la partida. Y puso en modo fácil. Vialactia estaba tan aburrido. Y por eso puso la partida con otra dificultad. Y Nebula le explica. Que al tener otra dificultad en la partida. Pues no será tan fácil conseguir el triple del plasma que deseas. El triple del plasma que Vialactia desea. Luego. Tras varios minutos de farmear. Tras varios minutos de farmear. Vialactia se entera de algo inesperado. Que luego Andromi. Pero. Así que después de varios minutos de farmear. Después de varios minutos de farmear. Vialactia lo puso a farmear en modo difícil. Así que. De repente. Empezó a jugar el modo. Se equipó con Nebula. Con Nebula. Así que Nebula y Vialactia charlaron. Lo suficiente. Pero de repente. Las cosas se empiezan a poner feas. Cuando se empiezan a poner feas. O mejor dicho. Épicas. Cuando Andromi se entera de que. De que ha sido reemplazado por Nebula. Y en esta película. Andromi es el villano. Pues claro. Pues claro. Aquí se nos presenta al villano. La película que en este caso es Andromi. Que es un personaje de la primera película. O sea. Ha aparecido en esta saga. Durante varios minutos. Durante. Varios meses. En esta saga. Así que. Cuando regresa Andromi. Se enoja mucho con Lactia. Y decide volver con él. Decide volver con él. Se lo pone como mascota. Así que bueno. Está. Todo eso está claro. Porque Andromi es la mascota de Lactia. En Ibulos. La Andromi es la mascota de Lactia. Así que. Todo eso tiene lógica. Así que. Sigamos. Andromi se empieza a enojar con Lactia. Lo reta a jugar una partida de pintar. En modo muy difícil. En este caso. Le pone la dificultad máxima. Ya que. Ya que le dice que es su castigo. Por olvidarse. Por sustituirlo por otra mascota. Así que Andromi. Así que Andromi. Se sintió herido. Por eso lo decidió atacar. Por eso decidió ponerle la dificultad máxima. Al Vialactia. Al Vialactia. Después de varios minutos. Vialactia también se molesta con Andromi. Diciéndole que no le puede hacer esto. Que está incorrecto. Bla bla bla. Así que. En fin. Simplemente. En fin. Andromi y Vialactia. En fin. Al final. Al final. Cuando Vialactia logra ganar la partida. Así que después de varios minutos de partida. Vialactia empieza. A disculparse con Andromi. Por haberlo sustituido por otra mascota. Por lo que. Por lo que. Por lo que Vialactia dijo. Que era porque perdió la. Que era porque Andromi perdió la memoria. Así que. A Vialactia no le gustó eso. Así que de repente. Después de perder. Le ponen un anuncio. Después de ganar. O perder. Creo. Después. Le ponen un anuncio. En la cara a Vialactia. Y está claro que sí. Sí perdió. Está claro. Yo adiviné. Pues. El Vialactia sí perdió. Después de varios minutos. Vialactia y Andromi terminan ganando. Y bueno. Y bueno. Ambos se perdonan. Y así termina Nibulows 2.io la película. Ahora llamamos con Nibulows 3. Es. La historia inicia. La historia continúa con Vialactia. Vialactia. Hede y Andromi. Con Vialactia. Hede y Andromi. Jugando tranquilamente. Cuando Vialactia empieza a sentir envidia. Por tener dos mascotas. Y como quiere. Y como Vialactia quiere. Andromi y a Nibula. Tenerlos a los dos. Junto a él. Pues está claro que a Vialactia. No le alcanza el plasma. Así que. Pero primero. Lo primero. Vialactia empieza a jugar unas partidas. Contra los bots. Contra los bots. Creo que era. Y el Vialactia. Como que necesita. Hacer algo. Y de repente. Vialactia. Vialactia. Vialactia se lo olvidó. Como era que. Como era que había que jugar. Así que. Vialactia. Si es agradable. Pero no. No es suficientemente inteligente. Como para jugar bien. Como para jugar bien. En esas dimensiones. Como nosotros sabemos. Andromi es un personaje. El cual apareció. Desde la primera película. Y en este caso. Andromi. Vialactia. Vialactia quiere que. Vialactia pone a Andromi a farmear. A farmear. A farmear. Pero bueno. En cazador de plasma. Así que cuando se ponen a farmear. Las cosas se le empiezan a complicar a Andromi. Puesto a que él. Puesto a que él no sabe cómo jugar. Puesto a que él no sabe cómo jugar. Digo. Cómo jugar bien. Cierto. Y de repente. Se empiezan a poner una partida. Con otro color. Y después. Ellos dejan de farmear. Y empiezan a jugar. Como una especie de juego del calamar. Como una especie de modo de juego. Que es muy parecido al juego del calamar. Juegan al modo de juego. De luz roja a luz verde. En donde cuando ponen una luz roja. Cuando la pantalla se pone roja. Se tiene que detener. Cuando se pone amarilla. Se pone así. Y cuando se pone roja. Se tienen que detener. Y los que no. Y los que se estén moviendo con la luz roja. Bueno. Pues morirán. Eso sí. Morirán. Después de varios minutos. Se empiezan a cambiar de modo de juego nuevamente. Está medio aburrido esto. Bueno. Así que de repente. Cuando se cambian de modo de juego. Empiezan a jugar el modo. Empiezan a practicar el modo cambia. El modo campaña. Pues saqué el modo de juego donde para ganar hay que completar distintos objetivos. Y esos objetivos no son tan fáciles de hacer. Así que. Empiezan a jugar el modo campaña. Que no tengo ni idea de si es el modo campaña 1. O el modo campaña 2. Lo que importa es que Andromi. Que Andromi perdía todo el tiempo contra. Perdía todo el tiempo. Y puesto a que el modo de juego que estaban jugando era en campaña 2. Así que después. Se hartaron de jugar al campaña 2. Porque era demasiado difícil. Así que. Por eso decidieron jugar al campaña. Al modo campaña 1. Al modo de campaña 1. Ahora sí. ¿En qué estábamos? Cuando el Vialacta empieza a jugar. Cuando el Andromi empieza a jugar en modo equipos. Contra los jugadores. Cuando los. Contra los otros jugadores. Contra los otros jugadores. Se les está complicando demasiado la cosa. La cosa se les empieza a complicar demasiado. Ya que Andromi tampoco sabe cómo se pelea contra los jugadores reales. Así. Cómo se pelea contra los jugadores reales en esa dimensión. Así que Andromi le cuesta muchísimo trabajo. Así que bueno. Andromi decide descansar un poco. Y decide espectar a los jugadores. Para ver. Para ver cómo juegan. Para ver cómo juegan. Y de repente. En partidas online. De repente. De repente. A ellos. Se los empieza a atacar el lag. De repente. A ellos. Se los empieza a atacar el lag. De repente. Apareció una cosa. Apareció. El típico retraso. El típico retraso. Que es causado por mal internet. Conocido como lag. A Vialacta le da mucho lag. Por el mal internet que tiene en su casa. Pero no solo es eso. Si no porque la app estaba desactualizada. Y que necesita. Y si no porque todo estaba desactualizado. Y necesita actualizarlo. Puesto a que. Puesto a que. El villano en la película es el lag. Por cierto. Porque él es el que hace que. Que. Pues el. Pues el objetivo de él. Es impedir que Vialacta cumpla con sus objetivos. Que en este caso es ganar la partida. Tras tener demasiado lag. El Vialacta GD. Ya no lo soporta jugar. Ya no soporta jugar esa partida. Contando retraso. Y Andromi. Como no está acostumbrado a tener lag. Entonces. Ni siquiera. Pues entonces. Como nosotros sabemos. Que cuando el lag aparece. Empieza a entorpecer la partida de láctea. En la partida de láctea. Y hace que. Y hace que jugar. Sea demasiado molesto. Y hace que jugar. Y hace que estar en esa partida. Sea demasiado molesto. Para Vialacta. Así que no le queda de otra. Que irse al modo offline. Donde puede jugar contra los. Donde juega contra los bots. Pero contra seguir en esa partida. De jugadores reales. Vialacta aún intenta soportar. Los ataques de lag. En este caso. El modo de juego. Creo que está jugando. Creo que es el de. No sé qué cosa. Así que a Vialacta. Después de perder tanto. Se le ponen. Se le empiezan a poner anuncios. En la cara. Como siempre. Y al Vialacta. Como al Vialacta. No le gusta. Que le pongan esos. Esos anuncios. Me molesto en la cara. Pues bueno. Como sigamos. Vialacta intenta soportar. Intenta soportar. Esa partida. Con demasiado lag. Así que el lag. Dice. Que dice. Que el lag. El propio lag. Simplemente. Tiene el objetivo. De arruinar las partidas. De láctea. Y cuando ya había. Simplemente. Al Vialacta. No le gusta. Que le arruinen las partidas. Y el lag. Intenta tomar eso. De lo que no le gusta. Y aplicarlo. En su. Y aplicarlo. Y aplicarlo. En su contra. O sea. El Vialacta GD. El Vialacta. No. No. Recuerden. Que ahora me llamo. Vialacta Contribals. Ya no me llamo. Vialacta GD. No. El Vialacta. Ahora. De repente. Les empiezan a poner anuncios. En la cara. Al Vialacta. Y de repente. Al Vialacta. Le empiezan a molestar. Los anuncios. Otra vez. Y eso. Hace que se enoje. Demasiado. Así que. No le queda de otra. Que cambiarse de. Así que. Vialacta. Simplemente. Intenta. Simplemente. Vialacta. Al final. Después termina adoptando. Otra mascota. Otra mascota. Al que él llamó. Mari. Mari. Que en este caso. Era el nombre de la mariposa. De la mariposa. Mari. Que en este caso. Era el nombre de la mariposa. De la mariposa. Que el Acte. Que el Acte adoptó. Como mascota. Con tan solo. Gastarse. Algo de plasma. Y de repente. Entras. Tras buscar. En los. Los stickers. O las caritas. O como sea. Que se llamen. Los emotes esos. Simplemente. Vialacta. Empieza a poner. Caras muy troll. Siempre. Empieza a poner. Caras demasiado troll. Demasiado troll. Y que dice. Que no quiere. Que lo maten. Así que. Empieza a jugar. Una partida. Como que. Como que es. Con jugadores reales. Y con bots. Así que. Vialacta. Que termina. Cazándose. Pero luego. Vialacta. Decide. Intentarlo. Luego. Tras superar. Luego. Tras expectar. Tras. Tras ponerse. A vigilar. A los jugadores. Simplemente. El Vialacta. Así. El Vialacta. No le quedó. No le quedó. De otra. Que salir. A ver. Cómo jugaban. Esos jugadores. Y el Vialacta. Lo obliga. Al lag. A que lo deje en paz. Pero el lag. No le hace caso. A láctea. Porque obvio. Porque obvio. El lag. No le hace caso. A nadie. Porque obvio. No es una persona. No es un objeto. No es nada. Es simplemente. Un pequeño retraso. Que ocurre. Principalmente. Por la mala conexión. A internet. Y en este caso. Así termina. La película. Luego el lag. Luego Vialacta. Lo obliga. A la que se rinda. Y el lag. Dice que lo acepta. Y dice que cobra. Ahora venganza. En un futuro. Eso. Y así. Inicia. Nibulows 4.io Y hoy presenta. Después presentamos. Nibulows 4.io La cuarta historia. La cuarta película. De esta saga. En este caso. La película. Inicia con Vialacta. Y Androm. Con Vialacta. Y Agede. Con el Vialacta. Conviviendo con Androm. Y tranquilamente. Es partida. Multicuador. Cuando de repente. A Vialacta. Lo empiezan a molestar. En la cuna. Y otra vez. Así que Vialacta. Termina cansándose. Termina. Muy cansado. Muy. Termina. Termina. Como que. Al final. El Vialacta. Termina. Termina. Suplicando. Que quiten el lag. De un. Que arreglen. En el internet. Para poder quitar el lag. De una vez por todas. Así que el Vialacta. Dice que no puede hacer nada con eso. No puede hacer nada con eso. Así que de repente. Vialacta. Así que de repente. El lag. Empieza a entorpecer. Así que. Vialacta. Empieza a arruinar. La jugabilidad. De láctea. Nuevamente. Por lo que. Vialacta. Se empieza a enojar. Un montón. Así que. Ellos. Así que. Ellos. Después de varios minutos. Empiezan a jugar. Otros modos. De juego. Así que. Ellos vuelven a jugar. El modo. El que separe. El modo de juego. De luz roja. Luz verde. De luz roja. Luz verde. Donde. Ya habíamos dicho. Anteriormente. Que se trataba. Este modo de juego. Y como nosotros sabemos. Vialacta. Han pasado algunos momentos. Jugando en este modo de juego. Así que. Así que. Esto no es tan sencillo. Como parece. Para láctea. No es para nada sencillo. Sino que. Técnicamente hablando. Para vialacta. Es muy complicado. Hacer esta. Hacer estas cosas. Pero bueno. Lo único. Lo único. Que tienen que. Lo único. De vialacta. Es simplemente. Que el vialacta. Solo está ahí. Para diversificar. Para divertirse. Nada más. Así que. De repente. Termina ganando. O perdiendo. Tal vez. La partida. Y decide. Comprarse. Una nueva skin. Decide. Comprarse. Algunas. Que otras skins. Así que. El vialacta. Decide. Seguir jugando. Pero. Esta vez. El vialacta. Como que. Empieza a jugar. Al modo. De. De. Apocalipsis. Zombie. En donde. Pues. De que trata. El modo de juego. Literalmente. Jugaban. Al modo de apocalipsis. En donde. Estaban. Dos. Dos. De. 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 comerse los zombies que en este caso serían los jugadores rojos bueno pues los zombies resulta que los zombies hacen que los sobrevivientes expulse el expulsen algo de masa al devorarlos cualquier zombie que haya devorado a un sobreviviente se convertirá en uno de ellos pues eso tiene lógica o no es así bueno pues si tiene lógica resulta que aparecer vialactia decide cambiarse al fondo blanco y conservar ese mismo modo de juego solo que cambiar al fondo blanco porque el fondo negro le aburre demasiado así que se vuelve a cambiar al fondo negro y empieza a jugar partidas con jugadores reales pero de repente por lo malo que su internet el vialactia empieza a tener demasiado lag y el sí que el vialactia empieza a tener empieza a tener demasiado lag demasiado lag y encima se les pegan los han así más le muestran los anuncios en la cara de láctea pues claro lo del que te muestran los anuncios en la cara es sólo una expresión nada más pero sí sí es cierto así que vialactia se detaca termina cansado que al final al final cuando vial te está cansado de jugar simplemente se pone a ver cómo juegan esas personas para poder ser tan pro como esa persona pero luego vialactia no logra copiar bien las estrategias y acaba perdiendo contra esas personas luego el lag empieza a invadir un montón esa partida hasta que de repente el hasta que de repente andromi empieza andromi abandona vialactia así que vialactia deberá afrontar un así que el vialactia no le quedará de otra así que de repente siguen siguen viendo a esas personas jugar y de repente al vialactia simplemente le gusta simplemente simplemente el lag le quita andromi vialactia y para recuperar y parar y para volver y vialactia para volver con andromi tendría que hacer tendría que hacer lo imposible porque para poder recuperar andromi vialactia tendría que hacer lo posible lo imposible y cuando hay demasiado lag y vialactia empieza a ver que hay demasiado lag así que por un momento debe estar solo y después de varios ratos de láctea teniendo lag simplemente el láctea empieza a irse al modo offline y que el lag lo reta quiere que si y el lag le dice a láctea que si quiere recuperar andromi tendría que irse al modo offline y jugar al modo y jugar al modo de fútbol al modo de fútbol y en modo extremo creo en y jugar al modo de fútbol en modo difícil o imposible o difícil y elegir entre difícil o imposible porque no tendría sentido jugar con una dificultad tan sencilla después de varios minutos vialactia vialactia y su equipo que serían el equipo vialactia y el vialactia y su equipo el equipo verde habían dos equipos el equipo verde y el equipo rojo al final los verdes terminan ganando y vialactia terminar recuperando andromi y vialactia terminar recuperando andromi y al final siguen en siguen siguen grabando si ven no grabando no siguen viendo esas personas jugar en el modo de espectar así que simplemente el vialactia termina siendo termina bien que como no hay tanto lag pues vialactia intenta no jugar cuando hay demasiado lag y luego el lag no le gusta eso así que simplemente así que simplemente el lag tendría que el lag tendría que que vengarse de láctea que tendría que vengarse de láctea una vez más y así termina níbulos 4.io la película y aquí vamos con níbulos 5.io esta sí es editada aparte de que no tiene voces hoy presentamos después por último presentaremos a níbulos níbulos 5 la película la película inicia con vialactia gd con vialactia y gd jugando con andromi tranquilamente así que de repente así que de repente se empiezan antes de que de repente vialactia ve que andromi se empieza a quedar callado así que le pregunta y luego andromi le responde que ha estado viendo los progresos que ha estado los que ha estado viendo los progresos que vialactia ha estado haciendo y tras hacer esto y tras hacer esto vialactia se enoja y para relajar a láctea simplemente quieren jugar una partida de dominación en el modo de dominación así que se ponen a jugar aquella partida pero vialactia se molesta tanto con andromi que así que de repente empiezan a jugar partidas con jugadores reales y en ese momento como no había lag can tanto lag así que vialactia aprovechaba pero así que vialactia aprovechaba pero luego así que vialactia aprovechaba para jugar una partida de dominación en modo multijugado en el modo en el modo que está en línea así que el vialactia gd empieza a recolectar y recolectar así que cuando pierde le pegan un anuncio en la cara le pegan un anuncio en la cara así que andromi empieza a explicar así que andromi dice que en sí que andromi empieza a decir a la que ha estado haciendo las cosas como todo un pro y ahí se muestra y entonces entonces el vialactia empieza a ver en su memoria todos los progresos que ha estado haciendo o sea en juegos en universos como en geometrias en geometrias por ejemplo la cantidad de niveles que vialactia ha estado pasando con el paso del tiempo la cantidad de 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 veces en la que se ha descargado varios mods etc etc así que se empieza a molestar con él así que enseñan así que empiezan a ver los progresos que hace láctea como para como como así algo así como la cantidad de veces en la que vialactia ha perdido en el jueguito de los trenes en el mundo de los trenes esos así que el vialactia así que el vialactia se empieza a molestar con andromi que no debió haber observado todos esos progresos y le pregunta que para que lo hizo andromi se queda callado y no responde andromi hasta que hasta que hasta que hasta que hasta que por un estaba jugando estaba allí tranquilamente jugando como haciendo las cosas como todo un pro hasta que de repente por hasta que de repente por una equivocación termina perdiendo vialactia hasta que por una equivocación vialactia termina perdiendo su contenedor su contenedor y empieza a decir y luego se empiezan a molestar un montón así que le decía que vialactia se podría enfrentar a lo que fuera a todo tipo de niveles como en ese caso el vialactia se podría enfrentar a todo tipo de niveles que bueno a todo tipo de niveles vialactia se había enfrentado a gran variedad de niveles durante varios meses vio que se había enfrentado a distintos niveles durante varios meses así que vialactia se hartó de eso y empieza a jugar a los go gauntlets y entra a los gauntlets para superar unos cuantos nivelitos unos cuantos nivelitos hasta que de repente se dio cuenta de que algo quedó de uno de sus mods de uno de los mods que tenía instalados como algo quedó del mod menú y lo que quedó de ese mod menú era simplemente la cantidad infinita de diamantes lo cual fue lo que quedó era lo que quedó de ese mod luego vialactia termina perdiendo en esta flecha y bueno vialactia como siempre el típico el típico jugador que siempre que siempre se enoja por perder y que no debería de enojarse por perder así que de repente aparece que de repente vialactia sigue jugando niveles mientras tanto luego andromi le avisa que que el lag luego vialactia le avisa que el lag empieza que el lag está construido está está creando un virus una especie de virus que puede borrar todos los progresos que hizo vialactia con el paso del tiempo así que después de varias partidas después empiezan a jugar una buena una épica partida en modo difícil y luego simplemente cuando terminan al final terminan derrotando el lag borrar el virus así que terminan borrando el virus y listo felices por siempre luego vialactia bueno ahora sí luego ambos luego todos ellos conviven felices para siempre jugando jugando sus partidas entrando en sus partidas preferidas molestando a la gente bueno molestando a la gente no simplemente divirtiéndose en sus partidas pasando momentos pasando buenos momentos el fin de la saga el esto fue nivolos 5.io esto fue nivolos.io la saga completa de la 1 a la 5 resumen creado por vialactia gd actualmente como vialactia con tribales es decir bueno adiós hasta el próximo vídeo hasta el próximo vídeo del vialactia gd y y y y